La Fundación ANAR desde el año 2009 tiene un convenio de colaboración con la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género por medio del cual atendemos a todos los y las menores de edad que son víctimas de este tipo de violencia porque viven en el contexto familiar o bien porque son adolescentes en sus primeras relaciones sentimentales. Por favor, si conoces algún caso de un menor de edad que está en esta situación y está sufriendo no dudes en contactar con el teléfono y el chat ANAR y al otro lado encontrarás un equipo de profesionales psicólogos apoyados por abogados y trabajadores sociales de manera confidencial 24 horas para toda España que podemos ayudar.